10 víctimas fatales más ayer aquí en Saltillo, 30 en todo el estado y en lo que va de la semana se suman 200 muertos en todo Coahuila, víctimas del COVID-19. La Secretaría de Salud del Estado reportó el fallecimiento este viernes de 30 personas más en las últimas 24 horas, con lo cual suman 200 muertos en la semana. Además, reportó 348 nuevos contagios en todo el territorio estatal. De las víctimas, por tercer día consecutivo, la mayor parte se concentró en Saltillo, que sumó 10 decesos más. Se trata de Ana Luz Banda, de 60 años, Sagrario Quiroz Navarro, de 49, Sotero Díaz Olivo, de 76, Eleazar Leija Sánchez, de 65, Jorge Alberto Ballesteros Almaguer, de 64, Ricardo Fahara Martínez, de 49, María Alberto Martínez Baena, de 48, Jesús Oliva Camarillo, de 44, así como una mujer de 59 y un hombre de 70 años, de los cuales no se proporcionaron sus generales. En lo que respecta a personas hospitalizadas, Torreón mantiene, se mantiene como el municipio con mayor ocupación, con 335 camas COVID, mientras que en Saltillo se sigue un acelerado incremento de pacientes que requieren asistencia médica. A este momento son casi 250 los hospitalizados, máximo récord en lo que va de la pandemia. En cuanto al total de fallecimientos, Coahuila registra 2,556 muertes ocasionadas por el COVID-19. El número de casos activos es de 1,643 en todo Coahuila, donde 28,427 personas han superado ya la enfermedad. El resto de los fallecimientos de ayer se distribuye de la siguiente manera, 10 en Torreón, 3 en Monclova, 2 en Matamoros, 2 en Musquis, 1 en San Pedro, otro en Sacramento y uno más en San Buenaventura, Coahuila.